Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de teatro. En la actividad anterior tuvieron la posibilidad de interpretar vocalmente a un personaje de la película intensamente. Esa era una actividad inicial para descubrir y explorar las posibilidades que nos entrega nuestra voz al momento de actuar. En aquella actividad era importante que siguieran cada uno de los pasos e indicaciones y escogieran solo un personaje y grabarán todas sus intervenciones a lo largo de toda la escena que se les envió. Y esto considera tanto los diálogos, que son las frases que dicen los personajes, como sus reacciones e interacciones, que son todos aquellos sonidos que se emiten con la voz pero que no son textos, como por ejemplo suspiros, risas, gritos, respiraciones, entre otros. Por otra parte, cuando se actúa, es importante que aquello que yo digo, mi texto o mi diálogo, se entienda. Porque si el público no entiende lo que el actor o la actriz está diciendo, la escena, el montaje o la película pierde sentido. ¿Por qué no se entiende lo que están diciendo? Cuando trabajamos en doblaje, es importante intentar imitar lo mejor posible la voz del personaje. Y para esto, debemos identificar cuál es el tono de voz con el que habla. Puede ser un tono más agudo, como el de Mickey Mouse, o el de Minnie Mouse. Puede ser un tono más grave, como los villanos de las películas. O puede ser un tono más nasal, como el de Asco en Intensamente, que sabemos nosotros sobre ser felices. Y también puede ser un tono más neutro, como el del que estoy hablando yo ahora en este momento, por ejemplo. Pero hay algo mucho más importante que lograr imitar la voz de manera exacta al del personaje. Que es que con nuestra voz, logremos expresar las emociones e intenciones de nuestro personaje. Por ejemplo, si nuestro personaje está retando a alguien, el volumen de la voz de ese personaje será mucho más alto. A cuando alguien está solo explicando una situación y preguntar a ver a lo mejor si la otra persona entiende. También, nuestra voz será distinta si el personaje tiene dudas en lo que piensa o en lo que dice. Y será un poco más intermitente y demostrará la inseguridad a través de la voz. Y es por esto que se hace necesario que lean y vean la escena muchas veces e identifiquen cuáles son las intenciones y emociones de los personajes al hablar y al reaccionar antes de que los comiencen a imitar. ¿Quiere explicar algo? ¿Está enojado? ¿Está feliz? ¿Tiene dudas? Etcétera. De esta forma, obtenemos mejores resultados en relación a cómo le doy vida a un personaje con mi voz. Y por último, es muy importante, por tantísimo, de que al momento de grabar su imitación, no se escuche en la grabación la voz original del personaje. Ya que de esta forma no lo podemos editar y no lo podemos integrar a la escena para ver cómo quedó este trabajo final. A continuación, vamos a ver cómo quedó la edición final del trabajo de imitación y doblaje que hicieron sus compañeros y sus compañeras en la clase anterior. Vamos a verlo. Resulta que el bote de basura verde no es el de reciclaje. Es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para desechos. No sé qué tienes, Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? ¡Se desconectaron las islas! Una alegría sabría qué hacer. Ya lo tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. ¡Gran idea! Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley. Tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. Qué suerte, ¿no? ¿Qué? Hay que hacer algo. Yo... no, 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 no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí. Suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. Ah, ¿por qué no soy alegría? Sí, se nota. Bueno, cuando ustedes ven esta escena hecha por sus compañeros y sus compañeras, ¿qué piensan? ¿Las voces se escuchan como la de los personajes? ¿Expresan las emociones e intenciones de los personajes? Yo considero que sí. Y los felicito. Encuentro que realizaron un trabajo muy meticuloso y que fueron muy precisos al momento de hacer su invitación. Siempre vamos a tener cosas que mejorar, pero los felicito y las felicito porque se atrevieron y exploraron las posibilidades de su voz. Hoy vamos a hacer una actividad similar, pero antes vamos a preparar nuestra voz. Para comenzar nuestro training o precalentamiento de la voz, vamos a pararnos derechitos y derechitas mirando hacia el frente, espalda erguida, vamos a trabajar la respiración y vamos a comenzar a respirar. Cada vez que yo inhalo aire, voy a inflar mi guatita. Cuando yo exhalo, desinflo mi guatita. Nuevamente inhalo, inflo guatita, exhalo, desinflo guatita. Como de nuevo, inhalo. Otra vez. Última vez. Muy bien. Ahora, en nuestro segundo ejercicio, vamos a trabajar el apoyo. ¿Qué es el apoyo? El apoyo es una técnica que realizamos con nuestro abdominal para que el sonido suene fuerte y firme. Vamos a respirar. Ya al momento de exhalar, vamos a apretar nuestra guatita como si estuviésemos haciendo un abdominal y vamos a exhalar el aire con un shh. De la siguiente forma. Inhalo, inflo guatita, exhalo, shh. Hasta que se me acabe el aire. Inhalo nuevamente. Y apretando la guatita vamos a hacer un sonido shh. Vamos. Todos y todas juntas. Inhalo, inflo guatita, exhalo y voto un shh. De nuevo. Inhalo, inhalo, exhalo. Shhh. Inhalo, exhalo. Shhh. Una vez más. Shhh. La última. Shhh. Muy bien. Ahora, en nuestro tercer ejercicio, vamos a trabajar la articulación. ¿Qué es la articulación? Cuando nosotros hablamos, el sonido proviene de nuestras cuerdas vocales. El aire pasa por las cuerdas vocales y las vibraciones generan los sonidos. La forma en la que sale y se escuche ese sonido va a depender de las posturas de nuestra boca. Entonces, una A suena como una A porque nuestra boca se abre de la siguiente forma. A. Una E va a sonar distinta porque se abre de la siguiente forma. E. Y así sucede con todas las vocales y consonantes de nuestro abecedario. En el doblaje y en el teatro es muy importante que el público entienda lo que decimos. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio para practicar la articulación. Vamos a necesitar un lápiz. Un lápiz normal. Puede ser de mina, de pasta, pero que sea así de delgadito. Y van a anotar la siguiente frase. La frase es... Me han dicho que he dicho un dicho. Se las voy a dejar anotadas acá en el video. Me han dicho que he dicho un dicho. Vamos a poner el lápiz entre nuestros dientes de la siguiente forma. Cuando tengamos el lápiz entre los dientes, vamos a repetir la frase anterior. Me han dicho que he dicho un dicho. Me han dicho que he dicho un dicho. Este ejercicio lo debemos realizar al menos cinco veces. Comencemos. Pongo entre los dientes. Y digo la frase. Me han dicho que he dicho un dicho. Me han dicho que he dicho un dicho. Mientras realizan el ejercicio en su casa, yo les puedo explicar para qué nos sirve realmente este ejercicio. Cuando uno habla y cierro la boca de esta forma, la gente no puede entender lo que yo estoy diciendo. ¿Entendieron lo que dije? Cuando uno habla sin abrir la boca, como lo hice yo recién, la gente no te puede entender. Uno tiene que abrir la boca y marcar bien las formas de los sonidos. Una A, O, E, I, U. Son formas totalmente distintas que delimitan los tipos de sonidos. Si yo al hacer mi doblaje cierro la boca y hablo así y digo, uy, sí que va bien, no se expresa lo que se necesita expresar. En cambio, si yo articulo al momento de hablar, la gente va a entender muy bien lo que yo quiero decir. Entonces, este ejercicio nos sirve bastante para la articulación, ya que al tener un lápiz en la boca, se nos exige abrirla mucho más para que se entienda lo que estamos diciendo. Para nuestro siguiente ejercicio, dejamos el lápiz a un lado, después lo vamos a limpiar. Y vamos a relajar nuestra cara, que es parte fundamental de la expresión de la voz y de las emociones. Entonces, vamos a juntar nuestras palmas y generar calor entre ellas. Y las vamos a deslizar desde la frente hacia abajo. Y relajo. Podemos hacerlo nuevamente. Y relajo. A continuación, vamos a masajear nuestro rostro, nuestra sien, nuestra frente, nuestra mandíbula y nuestra boca. Y por último, vamos a hacer estrellitas para la creatividad. Y ahora estamos listos y listas para trabajar. Entonces, en la actividad de la clase de hoy, vamos a volver a doblar la escena intensamente. Pero esta vez, debemos escoger otro personaje. A continuación, las indicaciones. Paso 1. Volver a leer y ver la escena completa. Paso número 2. Puedes escoger a un solo personaje, diferente al que escogiste en la clase anterior. Y analizar sus intervenciones a lo largo de toda la escena. Ya sean los diálogos, como los sonidos que emiten al momento de reaccionar sin texto. Para esto, recuerda intentar identificar las intenciones y emociones de los personajes al momento de hablar y reaccionar. Ya que el personaje puede estar investigando, puede estar explicando, puede estar retando. O puede tener muchas dudas, debe tener mucho miedo, o tiene mucha alegría, o tiene mucha pena. Todas esas cosas las debes identificar antes de empezar a trabajar con la imitación. Paso número 3. Ensaia y practica tu imitación. Para esto, te puedes ayudar del ejercicio que hicimos para la articulación. Poner el lápiz entre tus dientes y esta vez, decir el texto de tu personaje. Paso 4. Graba un audio o un video de tu trabajo. Recuerda que en la grabación no se debe escuchar el audio original de la escena. Paso 5. Entrega la tarea en Classroom. Y eso es todo por hoy. Recuerden que seguimos explorando las posibilidades de nuestra voz. Cualquier duda o consulta que tengan, háganmela llegar por el chat de la tarea en Classroom. Y eso es todo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!